Continuamos. Como les digo, ya hemos visto la parte más, digamos, compleja del asunto. Ahora vamos con el dulcecito. Vamos con un poco de casuística de las cosas que pasan y algunas ideas de implementación de stands y cómo trabajan esto en el extranjero. Entonces, les voy a pedir eso sí, por favor, que prestemos un poquito de atención y avanzamos. Vamos a ver unos casitos. Eso sí, unos minutos antes de las seis, vamos a parar, vamos a ver si hay algunas preguntas y luego, bueno, se retiran porque me ha pasado que cuando llegamos a la hora, a todo el mundo le empieza a sonar el celular. Entonces, eso de las marcaciones no me gusta a mí. Por lo tanto, hagamos unos minutos antes. Entonces, casos. Vamos viendo casos. Tenemos exportador de pisco. Yo sé que esto es Unión Europea, pero esta historia es graciosa. No la podemos dejar de... Más que graciosa, a mí me dio vergüenza internacional. Entonces, no la podemos dejar de contar. Entonces, casos. Exportador de pisco, mercado árabe. La feria es Gulfood. Bueno, hay un error. Es Gulfood W-O en vez de F. ¿Qué pasa? Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la distancia y la distancia como un tema cultural. Les hablé de halal y de haram. Y el alcohol, que es un tóxico para el alma bajo la religión musulmana. Entonces, yo sé que acá probablemente haya mucha intoxicación a nivel de alma, pero allá está prohibido, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? El Perú va participando en tres ediciones de la feria Gulfood. Yo he tenido el gusto y el honor de organizar el envío de productos nuevos a estas tres ediciones. Personalmente me ha tocado manejar esta feria porque el nivel de restricciones al no tener TLC ni protocolos es muy duro. Es muy duro. Las exigencias son durísimas. Entonces, hemos trabajado esto, felizmente, con buenos resultados todos los años. Pero resulta que en otra edición, que no se trabajó las muestras de esta manera ni nada, hubo una persona del Perú que quiso promocionar su producto allá. Y fue y llevó pisco. Entonces, no hizo el ingreso formal a través de la aduana como nosotros recomendamos hacerlo siempre. Por evitarse ese costo. Que no es un costo, es una inversión. Ya lo hemos visto, pero bueno, hay formas de pensar, ¿no? Entonces, se llevó unas cuantas botillas en la maleta. Viajaron dos personas, dos maletas con pisco, no lo declararon y a ver qué pasa. Y pasaron. Tuvieron suerte, botoncito verde, nadie las revisó y pasaron. Pero suerte, porque te los pueden decomisar sin ningún tipo de problema. Más bien, mucha suerte. Llegaron y tenían, habían conseguido por convenio un lugar donde tener, y llevaron sus implementos y empezaron a preparar pisco sour. Y a todo el mundo, y el Perú presenta en las ferias, tienen por costumbre presentar el pisco sour. O sea, esa es mi vida de bandera. Entonces, en nuestro catering, en todas las ferias internacionales que el partido participa, presenta y da de gustar pisco sour. Y la gente se pasa la voz, si no conozcan el pisco, llegan, lo prueban, le gusta, y la gente está dando vueltas ahí para el pisco sour. Es interesante. El pisco, a las 5 o 6 de la tarde después de abrir el pisco sour, la gente ya no se quiere ir, están peruanos. Se pone bien interesante la cosa. Pero bueno. Entonces, esta persona hizo la degustación del pisco sour. Y pasaba, y todo el mundo que pasaba decía, No, thank you. No, thanks. No, no, así. Entonces decía, qué raro, ¿por qué no pides? El pisco siempre vende. Pues no siempre degustar pisco gratis. Es más, les aseguro que ustedes no conocen, pasen a una feria y dicen, Oye, te doy un trago gratis para que lo pruebes. Lo prueban, pues. Alcohol gratis normalmente no es rechazado. Ok, lo prueban. Entonces, ¿qué pasa? Nadie quería. De repente un chileno probó, un colombiano y cosas así. Pero no, 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 no lo probaba la gente. Resulta que esta persona estaba promocionando alcohol en una feria musulmana. Pues está prohibido. Imagínense. Más bien que no lo votaron. Fíjense, es ofensivo. Solo que la gente muy diplomática no le decía nada y alguno por ahí lo miraba como una cosa extraña, pero ahí no más. Ven, entonces fíjense el tema. Honestamente cuando yo lo supe, yo no estuve ahí. Cuando yo lo supe me dio vergüenza. Vergüenza internacional porque, ¿cómo creen que nos ven? Como empresas que ni siquiera se averiguan. ¿Qué cosas se puede presentar y qué cosas no? O sea, eso es vergonzosísimo. ¿Me entienden la idea? Estamos promocionando algo prohibido. O sea, como que vengan, porque en Uruguay está permitida la venta de marihuana o ponemos en un stand de feria acá en Expo Alimentario y empiezan a ofrecerles marihuana. ¿Qué les parece? Pero una consulta, ¿la rusa era en Dubái? Sí, es en Dubái. Y en Dubái normalmente hay toda la gente que es musulmana que hay muchísima, puede tomar un ciudadano. Correcto, es permitido en la cadena de hoteles, tú puedes beber lo que quieras. ¿Por qué el señor de traer pisco podría entregarlo a la votación no musulmana? Podían, por eso es que no lo han votado. Pero si tu mercado, lo que pasa es que vamos a la inutilidad del tema. Si tú vas a ofrecer pisco en una feria dirigida al mercado musulmán... Claro, pero eso no te dice la feria. Ellos te dicen dirigida a la... No, es correcto, pero el tema por ahí es que la feria no dice eso. La feria está dirigida a la población musulmán. Es la feria más importante de alimentos y bebidas del área musulmana. Claro, entonces está dirigida a Dubái, a Abu Dhabi, a todas estas zonas, ¿no? Y la población es musulmana. Y la venta, si usted quiere venderle a los hoteles, hay otra feria, que es la feria de hoteles. No lo discuto, pero el objetivo de la feria es a lo que vamos. Entonces, si fuera lo que usted dice, no diría en el manual de la feria, ni diría que la aduana tiene prohibido el ingreso de alcohol a la feria. Entonces, porque si fuera como me dice, diría, bueno, el alcohol necesita restricciones y necesita pagar impuestos altos, como son la mayoría de ferias. No diría, está prohibido el alcohol no enviar en letras mayúsculas alcohol. Entonces, si el manual de la propia feria lo dice es porque no va por ahí el tema, ¿me entiendes? Y hay otros eventos donde se promociona el alcohol. Es por eso a que me refiero. Entonces, en este caso, este señor no se averiguó esto y estaba prohibido. Estaba ofreciéndolo en un mercado inadecuado, en un lugar inadecuado. En un país que está prohibido. Entonces, por ahí va. Por ahí va la idea. Vamos a exportador de muestras sin envase adecuado. Fruit Logística. Esta es Fruit Logística, es una feria que se realiza en Berlín. Ya todos los años. El año pasado, inclusive, Perú fue coorganizador de la feria Fruit Logística. Fortísimo. Entonces, ahí van con frutas congeladas y frutas frescas. Van las empresas más importantes del sector y algunas que van empezando a tomar importancia. Este es el caso de una empresa, no vamos a trabajar nombres ni nada de eso por un tema de respetos, pero que trabajaba el envío de muestras a nivel de pulpa, enviaba pulpas. Y las enviaba en tarritos pequeñitos como los de témpera, ¿no? Así, tarritos de plástico, y enviaba las pulpitas ahí. Les envía dos cajas de pulpitas en sus tarritos. Estos tarritos se forran con burbu pack, o perdón, o bubble wrap, que es el papel de bolitas de aire que se revienta, ¿no? Que les gusta reventar, ya, ese es el empaque. Están dentro de una caja de tecnopor. Y esta caja de tecnopor está dentro de una caja de cartón para afinado. Entonces, van bien embaladas, bien trabajadas, además que van... ¿Por qué se embalan así? Porque estos, para que puedan llegar en buen estado, son congelados, se les coloca hielo seco. Que es lo único que congela menos 20, o más. Entonces, van con hielo seco. Salen de Perú, con bastante hielo seco encima, llegan al mercado de destino, que es en Alemania. La sanidad alemana las analiza, dice, están en buenas condiciones y las deja salir. Esto es bastante bueno. La deja salir de la aduana, dice, está ok, pasen a exhibición. Entonces, ya la sanidad alemana es muy exigente. No deja salir si el producto no está adecuado. Entonces, ya está ahí todo bien. Cuando eso ocurre, ya uno se encuentra contento porque sabe que va a tener su producto en la feria. Los alemanes son muy cuidadosos y lo ponen en los congeladores. Como es congelado, lo ponen en menos 20 o temperaturas más bajas. Y con eso se mantiene hasta el día que te lo entregan. Que es el día anterior al que se arma la feria. O sea, las ferias tradicionalmente empiezan los domingos. Los sábados se arman los stands. Y los sábados en la tarde te entregan las muestras. Cuando tú están, está armado para que tú lo adecúes para exhibir. ¿Correcto? Es más o menos el proceso. Domingo temprano, ya estás con tú. Están listos, empezando tu feria en buena forma. Esa es más o menos la forma que está organizada. Este señor le entrega las muestras el sábado. Y se armó un escándalo porque abre la caja y encuentra que los frasquitos estaban rotos. Y que las pulpas estaban chocándose, mezclándose entre ellas. Entonces, se dice, ¿qué pasó? Entonces, al toque vuelve con el transportista. Le dice, tú has hecho mal, tú has maltratado mi caja. La has golpeado, seguramente la has aplastado. Y los productos se han roto. Entonces, el transportista dice, no, esto ha sido tratado como frágil, está en muy buenas condiciones. El agente oficial, el agente de la feria, que te lo tenía que entregar, seguramente a él se le ha caído. Porque esto pasó a la sanidad alemana. Y cuando pasa la sanidad alemana, significa que estaba en buenas condiciones hasta ese entonces. Y de ahí en adelante, lo único que se ha hecho es entregarlo en la feria. Pero, curiosamente, cuando se ha ido a traer al operador de la feria oficial para que revise, revise la caja, estaba perfecta. No tenía un golpe, no tenía una rajadura, no estaba chancada, no tenía ni un arañón. Estaba perfecta, estaba incólume la caja. Entonces, y ahí cambia la cosa. Es, ¿cómo se han roto? Si es que la caja no ha sido maltratada. Porque ustedes saben que el tenopor se rompe inmediatamente. O sea, que inmediatamente. Entonces, se raja, se raya, al toque. Entonces, y estaba perfecto, no tenía nada. Entonces, ya ahí cambia. Dicen, no, no, ahí hay que analizar qué pasó porque no es maltrato. Es un producto que, si ha sido trabajado como frágil, ha llegado en buenas condiciones y ahorita está roto. Entonces, ya se empieza a hacer un análisis por qué. Y en Alemania son muy meticulosos con estas cosas. ¿Qué resulta? La norma europea habla de requisitos de ingreso y dentro de los requisitos está el requisito de envases y embalajes. Tiene su propia normativa de envases y embalajes. Muchas veces los envases y embalajes de acá no son, no cumplen con los requisitos de calidad que pide la Unión Europea. ¿Qué pasó? Luego, empezó la feria. Este señor no tenía las muestras, recató lo que se podía. El agente oficial emite una resolución, emite un resultado del análisis. Dice el señor, lo que ocurre es que estas muestras se han roto porque los frasquitos no aguantaban temperaturas de menores a menos 20 grados centígrados. Se han rajado, se han roto y se han abierto con el movimiento. Y con eso ya todo se desarmó. Entonces, y el señor, no contento con el análisis, empezó a hacer todo un escándalo en realidad en la feria. Y diciendo, no, si yo siempre envío mis muestras así, nunca se rompen, etc. Pero ya estaba el análisis. Entonces, pero qué resulta, lo que el señor no tuvo en cuenta, es que acá en el Perú cuando nosotros exportamos, normalmente las cámaras de congelamiento no trabajan a menos 20. Trabajan a menos 15, menos 12, menos 5, porque como las abren y cierran y todo, normalmente no están a menos 20, están a temperaturas mayores. No significa que el producto se esté malogrando, significa que no está a menos 20. Y eso, ustedes pueden ir y fíjense en las cámaras de frío y no están normalmente a esto. Es la verdad. Hay que ser sinceros acá. Entonces, puede ser que en algunos casos sí, pero en el transcurso del día, tienden a bajar la temperatura. Pongan ustedes un mayor temperatura y se van a dar cuenta de esto. ¿Qué ocurre? Presenta esta queja y ellos dicen, no señor, lo que pasa es que acá en Alemania, los congeladores en la feria no estaban a menos 20, están a menos 25. Y algunas veces a menos 30. Porque acá somos muy cuidadosos con el tema de la cadena de frío. Y ahí cambió la cosa. Pues el exportador peruano seguía insistiendo. Y al final del análisis decían, debido a que los frasquitos, no recuerdo yo el componente, no tienen la resistencia debido a la cohesión molecular que debería presentar el plástico, se han rajado y se han roto. No tenían la resistencia adecuada a nivel de la norma de envases sin balajes europea, número tal. Recomendaciones. Utilizar envases con la resistencia adecuada. Recomendamos envases alemanes. ¿Qué les parece? Recomendaban marcas de proveedores, no en realidad alemanes, pero es más o menos el mensaje. Los frasquitos, estos señores los compraban, eran frasquitos chinos. Entonces, ¿qué nos sirva como ejemplo? ¿Qué nos sirva como ejemplo? Por ejemplo, nosotros en el Perú estamos acostumbrados a veces a bajar costos. Y bajamos costos en cosas inadecuadas. Para nosotros el utilizar un frasquito más barato es bajar un costo. Y eso es un error. No funciona así. ¿Correcto? Eso no funciona así. Lo perdió. Por eso se los cuento, para que ustedes no lo cometan. Se perdió. Otro ejemplo. Israel, una consulta. Si quieren hacer preguntas, por favor, danse a la mano para alcanzarle el micrófono para que todos lo puedan oír. Sí, por favor, gracias. Seguimos. Tenemos dos casitos más. Exportador de muestras, pescado no inocuo. A la feria de Conchemar, en Vigo. Vigo es en España. Es una feria importante de pesca en España. Se llama Conchemar. Se enviaron. Nosotros muchas veces, ¿cómo trabajamos el envío de muestras? Confoliamos todas las muestras del pabellón peruano y las enviamos juntas. Para disminuir los riesgos y los costos. No hacemos una consolidación en la compañía. Entonces enviamos las muestras. Llegaron a España. Ustedes saben que Vigo no hay vuelo directo. Llegan a través de Madrid. Llegan a Madrid. El aeropuerto es Barajas. ¿No es cierto? En Barajas hay un control sanitario. Cuando este PAFA conecta y se desalvana en Vigo. Es el proceso. Ustedes saben que por norma europea, la revisión sanitaria va a ser pasada en el primer aeropuerto donde su carga toca suelo europeo. Por ende, su documento sanitario tiene que ir en el idioma no solo del país a donde va, sino del idioma donde primera vez toca suelo europeo su carga. Es una regla fija en logística. Entonces, en este caso era Barajas y era España igual, así que no había problema, los certificados iban en español. Pero al llegar a Barajas, pasaba un día o dos días y la carga no conectaba para la feria. Y ustedes saben que los tiempos son críticos. Entonces, ¿qué hacemos? Se ha estado llamando a Barajas, trabajando a partir de la una de la mañana para llamar y ver qué pasaba. Y en una de esas se logra hablar con el controlador aéreo que tenía, el control, perdón, sanitario que tenía a cargo de esto. Y dice, no, lo que ocurre es que ha llegado un producto. Dentro de todo el embarque peruano ha llegado un pulpo que está en mal estado. ¿Que se ha descongelado la carga? Fue la pregunta. No, todo está con hielo seco. Está llenecito de hielo seco. O sea, no, la carga no se ha descongelado en ningún momento. Ahorita está en cámara de frío y todo está lleno de hielo seco. Porque el vuelo a España es un vuelo de Lima a Madrid que son 11 horas y es directo. O sea, no se descongela ninguna carga si tiene suficiente hielo seco. El hielo seco dura 48, 72 horas. Si es suficiente cantidad. ¿Qué pasa? El pulpo había salido en mal estado de origen. Una pesquera había puesto dentro de sus muestras un pulpo en mal estado. Imagínense. Comprometiendo todas las muestras del stand peruano. Entonces hemos tenido que hablar, hacer una serie de procesos con España para que ese pulpo fuera retirado del embarque. Y fue en realidad un favor porque eso debería parar todo el embarque. Este pulpo fue retirado del envío de muestras y el resto de muestras se entregaron. Y se entregaron a la feria. El mismo día que empezaba la feria, por lo tanto tuvieron una feria exitosa. Pero como un tema de un producto que alguien pensó, no, no se van a dar cuenta. Entre todo lo que enviamos, no se van a dar cuenta. Porque esa es la clásica. No, no, esto de acá, déjalo ahí. No más que ya no se nota. Eso es un tema, es un poco de mentalidad clásica que es conformista y que es además errónea. Bueno, ahí así se dan cuenta. En Europa hacen inspección de las cosas. Y en temas tan sensibles como los hidrobiológicos más. Y este fue el caso. Pararon todas las muestras. Nosotros felizmente nos dio un montón de trabajo, pudimos solucionar y luego queríamos pegarle al que lo envió. Pero en todo caso, imagínense, o sea, puso en riesgo toda una exhibición del Perú porque se le ocurrió mandar. Imagínense. Entonces, sin margen, ¿no? El último caso que vemos ahorita. Sí, Max. El último caso, sería una sugerencia, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. lo que pase, ¿no? Entonces es un tema de idiosincrasia, que es lo que nosotros mencionamos, que ya no tiene, el tema de Pepe el Vivo en el extranjero no sirve, es más bien nos hace quedar mal, ¿no? Macablaft, último caso de día. ¿Qué es Macablaft? La han visto probablemente recién este año está en alguno en un supermercado. Ojo, no estoy haciendo publicidad, yo no tengo relaciones con esta empresa, nada. Sino que es un caso que me gusta presentar más bien de éxito. Yo conocía al dueño de Macablaft hace más o menos cinco años, cuando él estaba desarrollando el producto y estaba tratando de conseguir posibilidad de exportación para esto. No salía, que era muy poco tiempo, que había que mejorar las fórmulas. Estaba trabajando, invirtiendo año tras año. Entonces, estuve y consiguió clientes. Y el día de hoy, después de cinco años de perseverancia, de estar mejorando la fórmula constantemente y dándole y dándole y dándole a una persona que creó su empresa mediana o pequeña como cualquiera de nosotros. No alguien, no era una rama de una empresa grande ni mucho menos. Estaba dado, ha estado ahí dándole, dándole, dándole. Está exportando a Francia, está exportando a Corea y está exportando a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que sí se puede. Solo que hay que trabajar en calidad. La diferencia está que fue una constante mejora en aprendizaje y en la calidad. ¿Ok? Eso es el trabajo que está realizando. Y si es una persona que no es un experto en comercio exterior, que ha ido aprendiendo, que tuvo ganas, que tuvo una idea y que tampoco tenía el capital para realizarlo, lo ha hecho. Ustedes pueden. Todos podemos. La moraleja. Si tenemos buenas ideas, llevamos a la práctica. Se llevamos para adelante, pero ofrezcamos qué cosa calidad. No busquemos de ofrecer cosas baratas. El mundo es tarto de eso. Es más, su precio siempre es más caro. No pueden competir contra los chinos, ni con los indios, ni con los rusos, ni con los coreanos. Nada de eso. No pueden competir contra ellos en precios baratos. No hay forma. Perú lo que más vende son los productos de calidad, no de precio. Nuestros espárragos están entre los mejores del mundo. Nuestros alcachofas, nuestros mangos, que deberíamos darle valor agregado, ok. Pero digamos que son dentro de lo mejorcito. La alpaca. Nuestro algodón no es el mejor del mundo, pero está entre el top 5, top 6, más o menos. Debe estar en cuarto, quinto puesto del mundo debe estar más o menos. Pero lo mejor es el egipcio, ¿no? Eso todos lo saben. Entonces, y así. Pero ¿qué significa? Tenemos productos de calidad. Y lo que más vendemos son productos de calidad. Al contrario, las cosas baratitas que sacamos, nadie nos las compra. Porque es al revés. Las cosas baratitas requieren una economía de escala y una industrialización mayor a la que tiene este país. Nosotros sigamos el ejemplo italiano. Pymes de alto nivel, con certificaciones, con productos extraordinarios, pero no baratos. No vendemos más, vendemos mejor. Y este es un ejemplo que para mí es de éxito. Vamos a ver unas fotitos. Esto, miren, esto es en Anuga. Esta feria enorme que les digo. Este stand es un stand pequeño, como lo ven. ¿Qué producto tiene? Tiene unos snacks nada más de maíz, que son, creo que son de maíz y son de maíz soplado con azúcar encima. O sea, no es un tema espectacular, no es una cosa nueva. Y este es tan pequeñito, con poca inversión, pero con idea, se veía bien. Y la gente estaba degustando, y la gente estaba viendo el producto y estaba consiguiendo. Tenía un alto así. No debía ser menos de 100 tarjetas de posibles compradores interesados. Y esto es una pyme, señores. Como lo ven, claramente queda establecido que es una pyme. No es una empresa grande. Este es el pabellón japonés. El pabellón japonés tenía buenos productos. Tenía sake, por ejemplo. Tenía rolls. Tenía un montón de cosas. Tenía soya. Tenía mil cosas. Siendo que le están más visitados el de sake. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? La forma de llamar gente que tenían, aparte de los productos, era que delante de todos los stands habían organizado un cooking demonstration. Y este es una famosa chef en Japón. Muy famosa. Y está haciendo una degustación. ¿Qué está cocinando? Está cocinando carne de guayu. ¿Qué es el guayu? Es la competencia del kobe. ¿Qué es el kobe? Porque si, hoy en día, el kobe es un ganado que genéticamente ha sido modificado. Hace muchos años. ¿Ok? Y es un ganado espectacular. Es una carne rosadita. Su carne tiene el color del jamoncito. La carne, está redistribuida la grasa. No tiene grasa encima como la carne de res. Y el sabor es sumamente suave. Siendo carne de res. ¿Ya? Y además de eso, este... No tiene grasa saturada. Es muy nutritivo. Y todavía encima, señores. ¿Ya? El kobe, cuando lo comen, lo mastican. Es tan suave como comer pollo, no como comer carne. Entonces, realmente espectacular. El guayu es la competencia. Yo, honestamente, no había probado el guayu. Después que lo probé, ninguna carne volvió a ser la misma. Se los aseguro. ¿Ok? Entonces, es espectacular. Es un ganado. Ya es considerado sustancia grasa. O sea, es decir, ya el mundo lo considera como seguro. Se han hecho todos los análisis. No hay ningún problema para la salud. Al contrario, favorece el tema de no acumular grasa. Es una alimentación sana. Lo único malo es que el kobe es caro. Y es caro porque lo tratan muy bien, pues. Lo tratan mejor que ustedes. ¿A ustedes les ponen música clásica todos los días? ¿Les dan cerveza todos los días? ¿Les dan masajes todos los días? ¿No? De vez en cuando me dicen por allá, pero no todos los días. Al kobe se lo dan todos los días. Entre otras cosas. Y eso ayuda a que su carne sea sumamente suave y sabrosa. Aparte de la mejora genética que tiene. Pero es carísimo. El kilo de kobe cuesta mil dólares. Y dos mil, dependiendo de la calidad. Entonces, barato no es. Así que si quieren probarlo, que es muy bueno. Lo recomiendo, junten su platita. ¿Ok? Entonces, ellos promocionaban su stand, sus productos. Haciendo degustaciones de un producto especial. Que nadie tenía en el mundo. Y todo el mundo hacía cola. Yo estaba atrás de unos italianos que estaban probando el ganadio. Y cuando lo probaban, decían perlamadona. Cada vez que probaban. Es en serio espectacular. Era en serio espectacular. No he comido ninguna carne parecida. Yo conozco más o menos 20 países. No he comido ninguna carne parecida. No tenía nada que hacer. No hay comparación. Nada que hacer. Entonces, es otra cosa completamente diferente. El COBE es el más conocido. El GUAYO es la competencia. En lo personal, va por ahí. Depende del gusto. Pero como es más conocido, el COBE es más caro. Es menos, pues. Por eso, porque no lo conocen. Pero también es la misma característica. Un ganado mejorado genéticamente. Miren este stand. ¿Qué les parece? ¿Está bonito o no está bonito? ¿Alguna vez han visto en una feria cada stand así? No es nada del otro mundo. Ni siquiera tienen que comprarlo. Lo pueden alquilar. Es ingenio, señores. ¿Y saben qué producto vende? Un stand así. Uno dice, oye, qué buen stand. ¿Saben qué vende? Vinagre. Para que vean la importancia que se le da al vinagre a nivel internacional. Mírenlo. Ahí están. Ingenio, señores. Ingenio, señores. Véanlo. Está en sus manos. Claro. Espectacular. Miren este. En Europa se vende mucho lo que es el pan congelado. Se exporta pan congelado en contenedores Riefer para que lleguen y se horneen. Los supermercados los hornean y los venden o las personas lo compran y lo hornean en su casa. Mucho se utiliza esto. Esta es una empresa francesa. Benissé. ¿Ok? Dice, la revolución de Spain Chaudot. Chaudot, que es la revolución de los panes calientes. Fíjense el stand. Es un stand sencillo en sí mismo. Negro mate. Cumple la primera regla del marketing. Contraste. La segunda regla, mayúsculas y minúsculas. Una iluminación adecuada con fotos blanco y negro, en grises y con los panes ahí. Y ustedes pasan, cogen un pan y lo comen para degustarlo. No hay ningún problema. Todo en la feria es así. Pasan, cogen y comen. Para eso está. Y así promocionan el pan. ¿Qué les parece? ¿Le gustó el trencito? Entonces, ¿qué estamos viendo? Ideas. ¿Ustedes creen? Bueno, esto de repente hacerlo es caro. No podría ser caro. Podría ser que rentemos alguna. Acá hay un montón de carritos y cositas antiguas que se pueden utilizar. Es ingenio. Mil cosas. Mil cosas. Esto es un tema que se ve bonito. Se ve sobrio. Se ve de calidad. Se ve de categoría. Se ve de buen gusto. ¿Y cuánto puede costar hacerlo? No hay nada en el otro mundo. Pero, ¿qué es la importancia? La importancia acá es la forma en que han utilizado las reglas de marketing. Que para mí es un deleite ver que están utilizándolas todas. Además del buen gusto. Otro stand. Miren esta marca. Cronenbrot. Esto no parece un stand. Parece ya un pub inglés. Que es la madera en el arco de madera en la entrada. Dentro de los productos. Con la gente comprando. Y las mesas de madera. Pero esa es la intención. Esto puede ser costoso probablemente. Pero es un stand que llama la atención. Más bien vendían adentro galletas y cosas así. Que uno pasa y dice. Mucho stand para lo que venden. Pero es parte del ingreso. Lo que les quiero decir. Y eso es lo que digo. En la feria ustedes tienen que ser las vedettes. Siempre lo he dicho. Dime. ¿Quieres ser la vedette? Si quieres ser la vedette. ¿Ya ven? Entonces es así. Todos tienen que ser las vedettes. Porque las vedettes son el centro de atención. Y mientras más los vean. Más van a vender. Es una regla normal. Entonces ellos tienen que ser. Sueñen. Deseen. Y anhelen ser vedettes. Eso es lo que quiero para ustedes. ¿Ok? Así de simple. Y esto. Esto se presenta algunos ejemplos. Que podrían llevarlos a eso. Les doy solamente ideas. Miren. ¿Habían visto un stand con este diseño? ¿Sí? Otro stand. Marketing. Marketing. Utilicen las herramientas del marketing que estén a su alcance. ¿Qué producto venden acá? ¿Quién me dice? Aunque algunos ni ha visto el producto. Señor. ¿Qué producto venden? ¿Qué bebidas? Bebidas energizantes. Bebidas energizantes. ¿Me entienden? Entonces. Ingenio. ¿Qué buscas? Un ambiente moderno. Para bebida energizante. La bebida energizante no se vende con ambiente antiguo. Otras cosas como las galletas. Se venden con ambientes antiguos. Estos se venden con ambientes modernos. Miren. Busca los medios adecuados para llamar la atención. Marketing. ¿Ok? ¿Qué les parece esto? ¿No? Son botellitas pequeñas con energizantes. Chiquititos. Pero fíjense. En vez de stand. ¿Qué puesto? Una pared con el logo de la marca. Con algún mensaje. Bueno. Si saben alemán lo pueden entender. Y este. Además de eso. Un carrito. Un carrito pequeñito. Pintado con la marca. Y lleno de botellitas. ¿Y qué te decían? Te decían que te daban un ticket. Cada vez que te inscribías. Pedían tus datos. Te daban una botellita y te daban un ticket. ¿Por qué? Porque el último día de la feria. Todos los que tenían ticket. Iban a poder estar parados ahí. En cola. Y iban a abrir las puertas del carro. Para que recojas todos los que quieras. ¿Se imaginan? ¿No es una buena idea? Si ya no te. No vas a. O sea. Nadie regresa a la feria con las muestras. Eso es una huachafada. Las muestras se quedan ahí. Y se regalan. ¿Me entienden? O sea. La costumbre. Y la usanza internacional en las ferias. Porque las ferias son una fiesta. Todo el mundo hace fiestas. Hace cantos. Bailan. Regalan. Brindan. Después de la hora de la fiesta. Las ferias vienen de fetis. Y fetis viene de fiesta. Ok. De ahí das en la palabra feria. Correcto. En francés es más. La fetis de la música. La feria de la música. Por ejemplo. Sí. Se llama fetis. Y viene de fiesta. Ya. De ahí viene la idea. Entonces la feria es una fiesta. Acostúmbrense a eso. Las ferias son una fiesta. No son una chamba. Después de la que acaba la hora de atender. Se vuelve una fiesta. Todo eso. Entonces la gente. Todo el mundo está que te regalan las cosas. Están que te gustan. Hacen reuniones. Cantan. Lo hacen muy bonito. Y acá te dan un ticketcito. Y abrían el carrito. Todos como piñata. Y van a recoger esto. No es una mala idea. En vez de piñata tienes un carrito. Ven. O sea. ¿Qué les quiero decir? Nadie les está diciendo que compren el carrito. Es más. Pintan bonito un Volkswagen. Lo ponen y ya cumplen su cometido. Ni siquiera estoy hablando de mucho. Lo que estoy hablando. Es de ingenio. De imaginación. De compor. De recursos escasos. De hacer algo bueno. Que llame la atención. Para que tengan éxito. No necesitan ser monstruos del marketing. Necesitan ingenio. Eso es todo. Y buen gusto. Claro. Brasil. El stand brasileño. Después de las seis. Que acaba la fiesta. La feria. Perdón. Empieza la fiesta. Y los stands. En México salen los mariachis. En Brasil salen a bailar samba. En Perú también ponen música. En todos los. Los otros stands salen con karaoke. A cantar. A bailar. O sea. Se hace una cosa especial. Miren como está la gente. Sentada. Tomando ya algunos tragos. Viendo los productos brasileños. Degustando. Están felices. Y ahorita se empieza a llenar de gente eso. Brasil. Están bailando samba. ¿Qué les parece? Y estas son algunas ferias de las que hay. Que ya en realidad más que. Ya hemos hablado más de ellas. Solamente son imágenes. Yo antes de pasar a la rueda de preguntas. Quiero dejarles una información. Yo tengo el compromiso con la institución. Dentro de. Si dentro de mis humildes posibilidades. Está en apoyar en algo. Lo voy a hacer. Ya. Eso es mi correo. El de arriba. Correo de la empresa. Solución internacional. Ya. Cualquier cosa. Estoy a sus órdenes. Claro. Yo viajo bastante. Me voy bastante. A veces se me dificulta contestar rápido. Pero si no puedo referirlos con personas que pueden apoyar también. El segundo también es mi correo. Pero este correo los engancha a Linkedin o a Face. Donde quedo conectado un poco más de veces. Entonces por ahí a veces es más rápido. ¿Ya? Y lo último es un blog. Que la compañía por efectos de marketing lo ha creado a mi nombre. Entonces a veces es difícil conseguir información ya comprobada. ¿No? Seria en internet. A veces terminamos haciendo como algunos congresistas normas a través de Wikipedia. Entonces preferimos evitar esas cosas. Y la idea es que tengamos información ya comprobada de leyes comprobadas. O de normas o de requisitos comprobados. Entonces acá están colgados. ¿Ya? Ustedes tienen acceso libre. Solo ingresan. Suscribirse. Y tienen ingreso libre a ver la información que deseen. Toda está revisada. ¿No? Inclusive estas presentaciones se van a colgar. Y otras más de otros temas. ¿Correcto? Ahora sí. Aprovechamos y damos unos minutitos a la pregunta. Si es que alguno las tiene. Ya. ¿Alguna pregunta o... Ay, señor. Buenas tardes. Muy interesante la exposición que has hecho del trabajo de ferias. Y un comentario, porque es una charla muy buena. Acá he participado en ferias que hacen en sitios como el Jockey. De empresas que ponen, están muy bonitos, pero que yo creo que no escogen adecuadamente al personal que pone. El presidente general te ponen señoritas a tener al público. Y la verdad, no todas, pero muchas tienen pésimo carácter. Son ociosas, te atienden mal. O sea, es pésima la atención que hacen. Yo no sé cuál es el criterio, si la empresa las evalúa, o solamente las selecciona porque son bonitas, o quizás contraten a una empresa de modelos. Pero es importante, porque al final, una mala atención, tú no vas a decir, esta persona, digamos, el señor me atendió mal. Tú dices, Promperú trabaja mal. No sé si me entiendes. Entonces, toda tu inversión, todo lo que has gastado, se va al diablo a poner una pésima atención. Hasta inclusive el material que es para entregar al público, ya sean jabellitos, cosas así, ni te lo entregan. Se lo agarran ellos y se lo llevan. Es una cosa escandalosa que si estás en este negocio, sería bueno que veas que las personas que van a trabajar en una feria, que es tan importante para la empresa, por el gasto que estás haciendo y por la importancia clientela y todo eso, que sean gente adecuada. Inclusive hasta discriminan y tú no puedes hacer eso porque, por ejemplo, el señor a mi costado es un gran empresario y está en ropa sport y tú lo tratas mal y no sabes que estás aprendiendo de un gran cliente. Participé, por ejemplo, en mi metadron para la feria Fibela, el año, hace un año, dos años, que fue también el jockey y cuando iban a los hombres los trataban mal. Cuando tú preguntabas a alguna maestra, me decían, señor, este es para mujeres. Pésima atención. Y yo creo que eso está mal. Deben tener mucho cuidado el personal que ponen a atender en una feria. Gracias. Mire, le comento, en realidad las ferias, cuando las organizan los gremios, ellos lo que ayudan son con los estantes y las decoraciones. ¿Ya? Yo no soy parte, repito, yo no trabajo para Promperú, sino nosotros trabajamos esto desde el punto de vista privado y trabajamos las ferias en función de las ferias extranjeras. Normalmente no trabajamos ferias nacionales, nuestro trabajo está hacia afuera. Pero lo que ocurre, lo que usted dice es correcto, y eso es justamente una de las cosas, de las primeras cosas que mencionamos, y no me dejarán mentir, hay algunos presentes en el taller de promoción comercial. Y es que, y lo dijimos acá más temprano, cuando ustedes vayan, lleven personas que...